¿Qué es la iniciativa de la Universidad Pedagógica? La Universidad viene gestando en términos de pensamiento, así como la producción editorial es un modo de pensar la educación argentina que se complementa con la formación y con la investigación que son las tareas como más propias y características de una universidad, Jauretche tiene la particularidad de que pone en evidencia algo que es muy sustantivo para la política. Y es la necesidad de pensar que en un momento la política es la construcción de conceptos, es la construcción de conceptos que ordenan el pensamiento pero que también ordenan la acción. De algún modo la política en un nivel es hacer cosas con palabras y en eso Jauretche creo que tuvo plena claridad y se ufanó por hacer, por sacarle filo a las categorías que no cortaban o hacer punzantes categorías que parecían inocuas. En ese juego entre la polémica y la síntesis que hay en la obra de Jauretche también hay un germen de lo que esta universidad pretende, pretende abrir debates y pretende construir nuevas categorías para pensar algo que parece tan evidente como la educación. Y en ese abrir Jauretche sirve como modelo. Jauretche es en cierto modo la reconstitución de la idea de la política como ese agón, como ese enfrentamiento verbal por una verdad, por la construcción de un horizonte de sentido. Y en ese punto es donde se juega en cierto sentido la búsqueda de una forma nacional para la Argentina, de lo cual los años que estamos viviendo son muy, o son particularmente fructíferos y nos empujan a pensar en esto. Así que muchas gracias.